¡Mi muñeca es muy pesada! ¿Por qué es tan pesada? ¡Sigamos! ¡Es muy pesada! ¡Listo! ¡No lo puedo! ¡Cocinera! ¡Me gusta cocinar! ¡Yami! ¡No lo puedo, perro! ¿Mía doctora? ¡Veterinaria! ¿Dónde está el perro? ¡Curita! ¡Bien! ¡Soy bailarina! ¡Guau! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Tres muñecas mía! ¡Mía, mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Mía! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tres mías! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡No puedo con esto! ¡Iré a ver la tele! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nastia! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Cortemos! ¡Ah! ¡No lo puedo, perro! ¡Ah! ¡Estoy estudiando! ¡Vuelve más tarde! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Mía, hola! ¡Quiero jugar! ¡No puedo! ¡Estoy ocupada! ¡Vete, vete, Mía! ¡Vete! ¡Aww! 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 ¡Wow! ¡Aww! ¡Cool!!! ¡Mmm! ¿Quieres comer? ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡It's so delicious! ¡Mmm! ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! ¡Esperemos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡So delicious! ¡Delicioso! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Oh no! ¡Nostia! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mía! ¡Mmm! ¿Música? ¡Oh! 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 ¡Cortemos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sin cortes! ¡Mía! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¿De verdad soy yo? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Yay! ¡Ah! ¡Yay! ¡Oh! 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 ¿Quién eres? Soy Mía No, no, no Yo soy Mía No, yo soy Mía Yo soy Mía No, no, no Yo soy Mía Yo soy Mía ¿Mía? ¿Qué pasa? Yo soy Mía ¿Y quién es ella? Yo soy Mía Mía uno Mía dos ¿Dos míos? ¡Oh! ¡Artem, Artem! ¡Hay dos Mías! Mía uno Y Mía dos ¡Ay, ay, ay! ¡Nastia, Nastia! Ven aquí, ven aquí Tengo cupcakes ¡Deliciosos! ¡Con leche! ¡Ajá, con leche! ¿Artem? ¿Ah? ¿Ah? ¿What? ¡Mmm, cupcakes! ¡Ah! ¡Con leche! ¡Ah, sí! ¡Yo también quiero leche! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Yay! ¡Necesita comer más comida! ¡Ella es tan grande! ¡Mmm, jajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Una almohada y otra almohada! ¡Dos almohadas! ¡Dos mías y dos Artem! ¡Ay! ¡Niños! ¡No duerman en dos almohadas! ¡Ay! ¡Dale like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós!